El observatorio se creó para poder contar con un organismo de carácter oficial que se encargue de recolectar y sistematizar toda la información vinculada a la violencia contra las mujeres en la provincia de Salta. Cumplen el primer año. ¿Han recolectado y han sistematizado la información? Hemos recolectado y hemos sistematizado información proveniente de otros organismos y también hemos producido nuestra propia información en algunos casos en donde hemos considerado que era necesario impulsar investigaciones porque no había. Por ejemplo, una investigación propia del observatorio, fue la encuesta trans. Hemos hecho una investigación sobre las trayectorias burocráticas de las víctimas que deciden hacer la denuncia por violencia. Esto se llevó adelante en el interior, en lo que corresponde al Distrito Judicial de Tartagal y de Metán. Fue una investigación de carácter cualitativo con un registro etnográfico en donde se entrevistaba a mujeres para ver por dónde habían transitado y cuál había sido su vivencia. También hicimos una articulación para realizar una encuesta sobre violencia obstétrica, algo que también es novedoso. ¿Qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica está encuadrada en la nueva ley, bueno, nueva, es de 2009, la ley de violencia contra las mujeres, la ley nacional, es la violencia ejercida por el personal de salud contra la mujer durante el embarazo, el parto y el posparto. Es importante analizar otro dato vinculado al femicidio que es que a nivel nacional se estima que aproximadamente solo el 20% de las víctimas de femicidio había radicado alguna denuncia o había pedido ayuda al Estado. Entonces tenemos una gran cantidad de víctimas de femicidio que jamás había ido a ninguna oficina a solicitar ayuda o hacer denuncias. Para poder analizar comparativamente tenemos que hablar de lo mismo. Entonces eso es lo importante, que haya un registro unificado y que a partir de ahí se pueda comparar. De acuerdo al registro unificado que ustedes ahora tienen, de un año a esta parte, tienen el último semestre del año pasado y el primer semestre de este año completo. Nosotras tenemos en el observatorio lo que recabó este año de femicidios. Los otros nos dieron de otros organismos. De otros organismos. Sí. Pero de todas formas ustedes, digamos, son más prolijas para contar esta cifra nefasta. El año pasado eran 15 y este año estamos en... Le aumentó el cero. Sí, sí. En 9. Tenemos un caso que ustedes han denunciado. Ahora, es el Estado contra el Estado mismo. En el caso del juez 10, creo que es, ¿qué fuerza puede hacer el observatorio cuando identifica una situación de esta naturaleza? Que aparte sabemos perfectamente bien que el entorno judicial más encima lo protege. En el caso este hemos recibido el pedido de intervención por parte de las abogadas litigantes, que bueno, yo creo que entiendo que se sintieron por ahí un poco solas y nos pidieron la intervención y la ayuda. Nosotras como observatorio no podemos intervenir en una causa judicial. Lo que hacemos es averiguar cómo están las actuaciones y si hubiese alguna cuestión, digamos, alguna falla en el sistema para que esto no pase. De todos modos, con respecto a este juez como a otros funcionarios, tanto de la justicia como de otros poderes, lo que decimos es, si hay una persona que está sospechada de ejercer violencia familiar contra su pareja, contra una mujer, no debe estar ocupando un cargo público, porque nos parece que los funcionarios deben tener un nivel ético que no se condice con el ejercicio. Debe ser y parecer.